Vamos a poner a bailar a todas las mujeres Venga te maté, venga te maté, venga te maté, venga te maté Venga te maté, venga te maté Venga te maté, venga los bichos, venga la muchacha que se está a mi talla Venga te maté, cuando se me tenga yo a tu yo le pego Venga, venga, venga como tengo a tu mujer, venga pegada Dime nene, ¿cómo tú lo ves? ¡Métele ritmo! Ahora sí mamita, métele zapo, suga 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 Música Venga, venga los bichos, mi raya Venga la muchacha que se está a mi talla Venga, la que tengo Y cuando se me pega yo duro le pego Venga, venga, mira como tengo a tu mujer Venga, pegada Venga, venga, venga la muchacha que se está a mi talla Venga, venga, venga la muchacha que se está a mi talla Venga, venga, venga la muchacha que se está a mi talla Venga, venga la muchacha que se está a mi talla